¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¿Y quién me habrá escrito? ¡Oh! Me voy a usar rapa sin los lentes ¡Oh! ¡Qué viajera mala! ¡Ah, bien! ¿Elena, gusano? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Que no me lo puedo creer! ¡Que me han dado premio! ¡Que me han dado premio a Aragonesa en Madrid 2012! Mariu, ¿te has tomado las pastilletas para no hacer gominas? ¡Que sí, muy bien! ¡Que sí! ¿Qué me has dicho de Amanda Macisa? Pero es que no me escuitas, ¿o qué? Ya te he dicho que le han nombrado a Aragonesa en Madrid ¿Y a qué fin le dan ese premio? Yo que sé, ni que fuera Nobel de Literatura Total, pero escribir tres o cuatro metas en Ansotano Si así, así se charla de mañanas, de tardes, de nois A más, ¿en qué lo va a escribir? ¡En Cheso! ¡Fatuezas! ¡O que tú digas, muy bien! ¡Vamos a escolar, nos da escuela no lugar! ¡Garitas, estamos! ¡O premio que te dan! ¡Mandamos muchos besos y abrazos mucho gran! ¡Ahhh! ¡Achum, achum, achum! ¡Achum, achum! ¡O que está abogada, hasta ahí vamos! ¡No, si te lo vamos, que te vamos tarde! Mi padre dice que no va a poder venir porque es cuidar la televisión que le han dado un premio y entonces oye un premio dice que no te han pedido ¡De Madrid! ¿Ah, sí? Pues a mí te quedas con tus manos que ya me voy tomando ¡Achum, a mí me voy a dar un premio! ¡Achum, a mí me voy a dar un premio! ¡Achum, a mí me voy a dar un premio! ¡Achum, a mí me voy a dar un premio! ¡Oh, gusana! Tengo fambre, mucha fambre ¡Por favor! Dí a Brenda que te van a dar los políticos patariecos ¡Mándame a los sobrallos! ¡Y de los dineros! ¡Guardate una miqueta! ¡Para tomarnos tú y yo un pacharán en la tabierna! ¡Buenas tardes! Nos trovamos en Anzó porque a nuestra polida maestra manda más la comedia de comedians exclamada Dingo Lundango va a recibir un premio en Madrid por los suyos trabajos en Anzotano Elena, no podemos ir hasta Madrid porque miércoles está día de faena ¡Listos, sinceros! ¡Ya puede van a ver los vetos sábado! ¡Eh, usted! ¿Ya tiene papés para estar aquí grabando en mitad de la carretera? Señora, soy el reportero de Dingo Lundango y tengo que hacer un reportaje para mandarlo a Madrid ¡A la gusana! ¡Ah, bueno! ¡Si llevo a gusana deje que le mando yo un beset! ¡Pero usted! ¡Vusté brinque de aquí escopeteado o le calo una multa! ¡Bueno, bueno! ¡Ya me voy! ¡Mai! ¡Mandao premio a Aragonesa en Madrid! ¿Y cuántos diners te van a dar por el premio? ¡Ay, mai! ¡No ni está diners! ¡Esta, filla mía! ¡Y el fatua de brazo!